Si de noticias se trata, no busques más. Gente ready, con las principales informaciones nacionales e internacionales. Entérate. Muchísimas gracias Yuseli, y de inmediato empezamos su segmento de las noticias de actualidad, donde cada día nos esforzamos por brindarle las noticias más actualizadas en el ámbito nacional e internacional. Y empezamos directamente con el ministro de Educación, Amarante Barrett, el cual dice que se siente respaldado con el esfuerzo de la Unión Europea. El Ministerio de Educación y el ministro licenciado, Carlos Amarante Barrett, felicitó a la Unión Europea por el apoyo solidario y sostenido que ha brindado al desarrollo de la educación en la República Dominicana. El funcionario recibió la visita de cortesía que elegiró el embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en el país, Alberto Navarro, en su despacho. En tanto, el embajador Navarro felicitó al gobierno de la República Dominicana por haber priorizado la educación entregándole el 4% del Producto Interno Bruto. En otro orden, pasamos con la Dirección General de Impuestos Internos, la cual suben sus recaudaciones. En esta institución logró un aumento interanual de las recaudaciones del 16.6% en el primer cuatrimestre del año 2014 frente al igual periodo del año pasado, sin contar con los ingresos extraordinarios, superando el crecimiento nominal proyectado en el año 2014 de un 9.2%. La entidad dijo que en este periodo de enero a abril, los ingresos recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos alcanzan los 118.478.000.3 millones de pesos para un aumento de 20.893.000.1 de pesos y un crecimiento de 21.4 en relación al mismo periodo del año pasado. Ahora pasamos con las noticias en el ámbito internacional y nos vamos directamente a Nigeria, donde este gobierno dice que tiene todas las opciones para rescatar a las niñas. El gobierno de Nigeria, que estudia el video de Bokov Aram, condiciona la puesta en libertad de más de 200 niñas secuestradas a la liberación de presos del grupo radical, mantiene todas las opciones para poder tenerlas. Para el rescate de las menores, según un portavoz gubernamental, si es necesario usar cualquier tipo de acción para liberar a las niñas de su cautiverio, lo haremos, dijo Mikhek Ori. El director general de la Acción Gubernamental Nacional de Orientación anoche en una rueda de prensa, la cual salió en los medios nigerianos, horas después de que se difundieran unas declaraciones atribuidas al Ministerio Interior nigeriano. En otro orden pasamos con Venezuela, en el cual abren un proceso donde 11 opositores están detenidos. Dos tribunales locales ordenaron la privación de libertad y el pase a juicio de 11 jóvenes que fueron detenidos el 8 de mayo en dos de cuatro campamentos opositores que fueron desmantelados en el este de la capital por fuerzas policiales y militares, anunció el Ministerio Público. Dos tribunales capitalinos acordaron la privativa de libertad de 11 arrestados junto con otros jóvenes durante el desmantelamiento de dos campamentos que se desbarataron frente a dos oficinas del Gobierno Nacional para el Desarrollo de la Plaza Alfredo Sorel. Informó el domingo la Fiscalía del Comunicado. Estas son todas las noticias de actualidad que tenemos hasta el momento. No me despido sin antes recomendarles que sigan en sintonía porque aún queda mucho contenido para ustedes. Sigan siendo Gente Ready. Si de noticias se trata, no busques más. Gente Ready, con las principales informaciones nacionales e internacionales. ¡Entérate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!